Es así como abrimos este concierto con Susi Ortuño. Ella es la académica de Apatigán, Michoacán, que volvió de la oscuridad. Regresó a la academia después de haber estado frente a frente con la muerte. Pero, ¿qué creen? Su retorno no ha sido fácil. Provocó controversia entre el público, sus compañeros e incluso algunos maestros. Veamos esto. Cuando me pusieron de frente con la muerte, solamente pensaba en que aquí me dieron la posibilidad de verme como yo me quería ver. Quiero pedirles de regresar y de demostrarles quién soy. Es una guerrera. Pocas mujeres renacen así. No puedo estar más orgulloso y agradecido con Dios de que estés aquí. Si no te aceptan, renuncio. El hecho de que tú te reincorpores engrandece a la academia por la mujer que eres. Tus días lejos de la academia terminaron. Bienvenida a la academia. Susi, regresa. No me la creo, no me la creo, no me la creo. Que no lo siento bien a Susi aquí. Si estoy aquí es porque esto es mío. Si me habían avisado que Susi podía, me hubiera ido a mi casa y luego regresa. No fue así como tú lo dices. Pasé unos días muy feos. Me dijeron que me podía morir. Traes una desventaja fuerte y marcada y creo que es de valientes el estar aquí. No tenía miedo. Me sentí insegura. Estaba muy triste. Creo que voy a embalar mi sueño para poderme decir hasta aquí. Estar en la academia ha sido como encontrarme a mí. Creé un sueño de aquí. Soy una Susi valiente. Soy alguien que está preparada para hacer las cosas y cueste lo que cueste. Susi, usted ha elegido como la canción de su vida, Invencible, de Yuri. Tuve que aprender a volar bajo la tormenta. Planeo usar todo lo que he pasado estos días y entregárselo al público para que lo sienta tanto como yo. Tienen un reto muy grande. No quiero que se retrase el proyecto. Me prometo ser valiente. Ir por cada sueño. No va a haber nada ni nadie que me detenga. Lo único que quiero es total placer de estar aquí. Estás aquí porque eres una súper sobreviviente. Libertad total. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Métalo! Falta mucho. Hay cosas todavía que te está dando miedo hacer. Va muy bien. Puede estar mucho mejor. Es creerte y estar consciente de que estás aquí. Viva y merecedora de esto. Se despierte. ¡Wake up! Vamos muy bien. Ella fue Susy Ortuño. Un aplauso para ella. Antes de oír a los críticos, quiero que saludemos al licenciado Francisco Castellanos Guzmán, corredor público número 20 de la Ciudad de México. Él viene a dar fe de la legalidad de este concurso. Gracias, licenciado, por estar aquí. Gracias. Y ahora sí, voy a escucharte a ti primero, Dana Paola. Vas a abrir la primera crítica a la primera participante de este concierto número 13. Adelante y buenas noches, Dana Hermosa. Buenas noches, mi querida Susy. Te queda muy bien el azul. Me gusta mucho cómo se ve. A ver, obviamente eres invencible, básicamente. Yo creo que el haber regresado a la academia te dio muchas herramientas para decir, bueno, quiero mejorar, quiero subir, quiero demostrar por qué estoy aquí y por qué mereces estar dentro. Me gustó, hubo muy pocas desafinaciones dentro de la canción. Creo que son detallitos. Empezaste un poco flojita, medio nerviosa. Pero me encantaría escuchar más matices dentro de tu voz. Que no todo el tiempo estés belteando, que no todo el tiempo estés en voz de pecho. Tienes una voz preciosa, pero hay que encontrar ciertos matices al cantar estas canciones y interpretar justo con esos matices. Pero de ahí en fuera me gustó mucho. Gracias, Dana Paola. Y le doy la bienvenida otra vez aquí al Hombre de la Eterna Sonrisa. Adelante, con tu crítica, Alexander Ochoa. Gracias, gracias, gracias a todos, gracias. Susy, la verdad, eres una muy buena cantante. Tienes un tono de voz, un timbre de voz bastante particular, bastante reconocible, ¿no? Muy propio, tienes una identidad. Me gusta, me gusta cómo lo haces, me gustó cómo interpretaste. Yo, la parte técnica, eso no lo voy a tocar porque lo que dijo Dana estoy completamente de acuerdo. Pero sí, más bien, me preocupa un poco la situación. Este no es una academia, tengo entendido que no es una academia de la voz. Nada más, de qué tan bonito cantas, ¿no? Por lo cual, en cuanto a tu voz, para mí estás en las finalistas, ¿no? Pero es una academia donde es una interpretación completa, es un performance, ¿no? Del artista donde viene danza, de alguna manera, expresión corporal, movimiento, muchas otras cosas. No nada más cantar bonito. Entonces, tengo entendido, por lo que hemos visto durante la semana, que no puedes llevar a cabo todos los ensayos y todas las prácticas como debe de ser. Que no puedes dar tu cien. No lo puedes, está mermado tu cien por una cuestión física, ¿no? Lo cual me lleva a pensar que no sé si es justo con los demás compañeros, ¿sabes? Porque se me da injusto que a ellos sí les califique. Oye, ¿sabes qué? Mira, tu movimiento, tu expresión corporal, tu manera de bailar en esta canción o algo. Y a ti no lo tomemos en cuenta, ¿no? Creo que hay que tomar en cuenta todas las materias para pasar una carrera. Entonces, este, no sé qué decirte en eso. O sea, creo que hay todo un tema. No sé qué se va a hablar aquí. Hola. Este, y bueno, ¿qué te digo? Me estoy preocupado, estoy, no sé qué pensar. No se me hace justo. Pero en cuanto a tu canto, muy bonito. Gracias, Alexander. Y ahora voy contigo, mi querido amigo de hace tantos años, Horacio Villalobos. Entonces, a mí me encantó lo que hiciste. Yo te veo en la final. Este, y me encanta que hayas regresado a la academia y que hayas subido el nivel al regresar. Te felicito. Gracias, Horacio. Y ahora con uno de los principales, de verdad, de las columnas de este programa desde hace muchas, muchas academias, mi querido Arturo y admirado López Gavito. Gracias. Susi, este concierto en particular se trata de la transformación. Se habla del progreso de cada uno de los alumnos. No puedo pensar en una transformación mayor que alguien que estuvo con un problema de salud y estuvo cerca de morir, como fue tu caso, a alguien que acaba de interpretar como interpretaste tú. Si eso, compañeros de panel, no es transformarse, entonces no sé qué es. Si estoy de acuerdo en algo, tenemos que empezar a ser muy objetivos con la crítica y tú tienes que ser evaluada exactamente igual que el resto de tus compañeros. Sabes que el comienzo de la canción fue débil, que tus graves no estuvieron en el punto en el que tenían que estar y artísticamente no estuviste en tu punto como tienes que estar. Esto no te puede volver a pasar, Susi, porque si bien eres una superviviente y cada una de las palabras que dice esa canción te vienen y te llenan increíblemente, tú tienes que asumir ese papel. Tienes una oportunidad más esta noche para hacerlo impecable, impecable. Y entonces en ese momento vamos a ponernos a mano, tú y el proyecto, a seguir creciendo y a seguir luchando. Gracias. Susi, la distancia, lo único que hace es que el amor se multiplique. Tienes mucha gente que te ama, pero hay amores que no importan las barreras, están aquí contigo. Escucha esto, en vivo. Adelante. ¿Bueno? Adelante. Hola, hola papi. Bueno. Hola pa. Bueno. ¿Qué, Susi, cómo estás? Bien, pa. Muy bien. ¿Estás bien? Sí, pa. Excelente. Pues ponga, haga las cosas que tienes que hacer bien, mi Susi. Lo que quieres. Sí, pa. Hay que pelear. Sí, pa. Ok. Te quiero mucho. Acuérdense que, sí, gracias, yo también la quiero mucho. Todo lo que hay enfrente de usted es bueno, es bueno. Y cualquier cosa que salga tiene que ser buena para usted. Sí, papá. Sí, papá. Gracias. Yo lucho mucho en la vida que te lleva. Ya comenzó a hacer eso. Hágalo bien y sea una buena persona. Sí, papi. Te lo prometo. Sí, papá. Ok. Está bien, mi reina. Papá. Quiero que yo la bendiga mucho. Gracias, papá. Y también cuídate mucho, por favor. Adiós. Ok. Adiós. Él es tu papá, don Seágel. Yo quiero ponerlos a todos en contextos, los que están aquí y los que nos están viendo. Bueno, don José Ángel Ortuño está en Georgia, en Estados Unidos. Lamentablemente está pasando una situación difícil, está detenido en Estados Unidos y por eso no puede estar aquí apoyándote, Susi, físicamente. Pero algo que acabamos de sentir en ti es que obviamente son las palabras de yo creo que uno de los amores más grandes de tu vida. ¿Quieres decirle algo? Si es que todavía te está escuchando. Es más, todavía me están diciendo en cabina, sigue escuchándote, dile algo, lo que quieras, aprovecha. Papá, te amo. Gracias por haberme enseñado esto tan bonito. Soy una persona muy feliz. Lo único que me hace falta eres tú aquí a mi lado. Te amo. Muchas gracias. Sí, ahí estamos. Estos son los últimos segundos de esa llamada que logró hacer la producción en coordinación con este lugar donde está tu papá. Y le mandamos un saludo porque espero que tenga un monitor ahí. Un gran, gran saludo. Y su hija lo está haciendo como una gran mujer sobreviviente. Y bueno, le comento que Susi de Apatzingán, que está aquí a mi lado, y María Fernanda de Mazatlán regresaron a esta competencia con mucha hambre de ganar. Blanca Martínez, la chicuela, confrontó a los académicos sobre estos dos polémicos regresos. Y salieron a flote muchas inconformidades. Vamos a ver esto. Mucha polémica con los compañeros de ustedes. Pues no les cayó nada en gracia el regreso de ustedes dos. Yo sé que para ellos probablemente sea injusto. Pues ni modo de decir, no, no quiero venir. Con María, que tenía una relación excelente, para mí me hizo muy bien. ¿Sientes que se elevó el nivel de la competencia? Pues sí, se siente que la gente te respira aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente opina sobre Susi? Muchísimas gracias. Lo merece muchísimo más. Susi, que con sus seis semanas de desventaja, trapeó a todos esta noche sin preparación. Susi tiene un talento enorme, pero no se me hace justo por los demás alumnos. Muy injusto. Los demás llevan encerrados como 10 años. Yo me planteé que iba a haber polémica, que probablemente a mis compañeros no les iba a gustar. Hay personas a las que le vas a agradar y a otras no. Esa es parte de la diversidad de lo que vivimos los artistas. Bienvenida, María Fernanda. Ella sí quiere lograr sus sueños, no como Franceli y Dalu. Mejor ya no hubiera habido expulsado. Ella ya había salido. Excelente decisión que tomaron, nunca debió de irse. ¿Por qué regresan a María Fernanda sin tomarnos en cuenta? Fui gusto que Fernanda saliera. Entonces me dio gusto que regresara. Por Susi, va un poco atrás de todo lo que nos han enseñado. Esas semanas que no estuviste, todos encontramos nuestra esencia. Qué bueno que ya esté bien, pero sí siento que nosotros ya estamos demasiado avanzados. Sea que vengo, te mentirías si te digo que no me duele ciertas cosas. Pasó por una experiencia muy grave. Valoro mucho que esté viva. Mi madre murió del riñón. Sé lo grave que es eso. Nunca me había pasado tener un alumno sentado y nada más observando. Lo que para mí es la academia es una resistencia, es una fuerza. Yo exijo muchísimo a todos los alumnos. No sabe qué feo siento de ver que están bailando así. Hijo, dígame usted qué me propone. Si usted le incomoda. Yo no te puedo proponer nada. Al final de cuentas, ahorita eres una alumna de la academia. Para mí sí es justo. Francely se retiró, dejó un lugar y lo más lógico es tomar a su lugar. Del lado de Susi, ella tenía una emergencia médica. Estoy feliz de que haya vuelto Susi y María Fernanda, de hecho, también. Pero siento lo mismo que Dalu, que Susi va un poquito atrasada al avance que ya llevamos. La que se debería sentir más incómoda de regresar, pues, soy yo. Yo soy la que tiene realmente un problema. No se puede hacer nada. Susi, te tienes que poner las pilas. El público espera mucho de ti, también los maestros, pues, creo que todos nosotros también. Lo siento para los que crean que es injusto. Yo ya no voy a volver a ser cobarde. Yo vengo aquí con un objetivo y lo voy a seguir haciendo. Susi, las opiniones de tus compañeros son encontradas. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo creo que las oportunidades no se dan dos veces y yo no podía desaprovechar esta. Yo no me fui por gusto. Exacto. Tenía un problema muy grave y se me dio la oportunidad de poder regresar y no le iba a desaprovechar. Aquí estoy. Muy buena respuesta. Así es. Habla tu corazón. Y ahora quiero saber la opinión de María Fernanda. William, ¿estás allá? Ah, caray. Hola, hola. Creí que estaba William. María Fernanda, ¿qué opinas tú de estas opiniones encontradas de tus compañeros? Los entiendo porque yo ya estuve en su lugar cuando regresaron Gibran y Yona, pero las oportunidades, como ya hemos platicado, no se dan dos veces en la vida y yo estoy muy contenta de estar aquí, aprovechando cada momento que tenga de estar en este escenario. Y muy respetable lo que opinan tus compañeros, como bien lo dicen, ellos tienen toda la libertad de opinar, como bien lo hicieron también nuestros críticos y yo solamente les digo a ustedes dos, su regreso es increíble, demuestren ahora aquí en el escenario porque se van a enfrentar ustedes y les voy a decir, la que gane, recuerden, tiene inmunidad, no podría ser expulsada. A tu lugar, por favor, Susi, por favor, para que te prepares. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo de la academia. Es muy fácil, dale click aquí arriba.